¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Super, super, super felices el día de hoy. El día de hoy estamos en un lugar increíble, que es un parque de diversiones. Llegamos a un lugar super, super extraño e increíble al mismo tiempo, porque es como un parque de diversiones interno. Se llama Lotte World y es como un mundo. Como si pusieran a Disney World asiático, así. Polinesios, ahora vamos a entrar a otra sección que es dentro del mismo Lotte World y se llama Magic Iceman. Pero esta sección está en el exterior, porque todo lo demás está dentro de un edificio, pero esto está en una parte afuera. No hay que atravesar como un puente por la calle abajo y después llegas a la otra zona. O sea, está rarísimo este lugar, o sea, a mí me encanta. Así es, está super padre. Es rarísimo que está en medio de la ciudad. Es como un mundo de fantasía, así en una ciudad. Y vean este castillo, no sé, pero a mí me recuerda un poquito al castillo de Disneyland. ¿Será? ¿Será que es una copia, Lesslie? Pero de verdad esto es como algo impresionante. Y tiene su propio Mickey Mouse que es como un osito, ¿no? ¿Es una ardilla? Es una ardilla. Sí, es una ardilla. Exacto, es una ardilla. Y aquí vemos a esta especie tomándole fotos a otras especies distintas que se llaman coreanas. Deja de grabar. Polinesios, este lugar no solamente tiene como su parque de diversiones, como que todo alrededor es una zona que es de Lotte World, Lotte Hotel, Lotte Mall. Y tiene su fuente, vean, tiene su lago. Estamos ahora con los caballeros de la mesa. ¿De alguna mesa coreana? Este es un caballero guerrero. Esto es lo que está dentro del castillo. No se pasen, vean lo que encontramos aquí que está super extraño. Esto que tenemos aquí dirán que atascados, cuánta comida, porque es pollo y papitas. No es tan atascado porque lo de abajo es una avenida. Está delicioso, o sea es como tienes tu comida y tu bebida en uno solo y no necesitas tener dos platos. Debería haber esto en todos lados. Como ustedes saben, Polinesios, Rafa no se puede subir a ningún juego y nosotras nos vamos a subir a uno. Dicen que las personas con reciente cirugía no pueden subirse a eso. Les puede caer la cara. Exacto. Lo siento, pero lo único que te vamos a dar para que sobrevivas mientras nosotros estamos arriba en los juegos, van a ser 10.000 won, eso significa que son 10 dólares, ¿verdad, Karen? Tiene que sobrevivir con eso. Vamos a rápidamente. Te doy dinero. Pero ¿sabes qué es lo que no contaba Lely? ¿Qué? Que aquí seguro que les gusta. Cómprame algo bonito, Rafa. Ok, unas orejitas. Toma, cómprame algo bonito. Unas orejitas del señor ratón o ardilla. De la ardillita. Polinesios, como Rafa no se puede subir, lo que puede hacer es irse a calentar las manos colonias asiáticas que están ahí. Ya tiene audiencia Rafa. No hombre, tiene mucho éxito, su nueva nariz. Ya estamos en el juego. Ay, yo no me amarre eso. Tengo que amarrar aquí. Ya empezaron y tú no te lo has amarrado. Ya, ya, ya. Estoy protegida. Ya, ya empezó. Ay, no, no. Ay, nos vamos a marear un buen día. No, no, no. Ah, no, no, no. No. Ay, no. Ay mamá. A no 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 no. No, no 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 no. Ay mamá jamón. Ayamé. Ayamé. ¡Ya noqueó! ¡Me volvió una loca! ¡Eso está horrible! ¡No se suban a esto! Ya viven caer y Lesslie todas despeinadas a pesar de que tenían ese plástico enfrente de sus caras. ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¿Qué les pasa? ¿En serio está tan fuerte? ¡Sí, no! ¡Es horrible! ¡Me alteré muchísimo! Sentía que iba así a caer al agua en algún momento con los cuantos. ¡Están fuertes! O sea, sí está fuerte. Lesslie ya está haciendo caras de que ya se quiere bajar, o sea, es que algo que pasa muchísimo, al menos a nosotros, es de que sí vamos a subirnos y ya cuando estamos arriba es como, ¿por qué le subimos? No sé si a ustedes les pasa, polinesios. Si a ustedes les pasa, me pongan en los comentarios para saber si no somos los únicos que vivimos esta locura. ¡Ya! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡No! ¡No! ¡Nos están dando vueltas! Aquí está el parque, aquí hay un lago y acá está el parque, todo bonito. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡No! ¡Me muero! ¡No! ¡Llegamos! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Me está dando algo! ¡No! 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 ¡Me volví loca! No sé más, creo que se murieron ahí arriba, mis hermanas. Su alma se quedó ahí arriba. Sí, ahí arriba. Karen y Lesslie están arriba y somos solo cuerpos que caminan. ¿En serio está muy fuerte? Uno de los oídos horribles es el juego más express que había visto en mi vida. O sea es como te suben y ¡pum! ya te bajas. Sí, o sea, pero de verdad ni contó. Contaba del 8 al 1 y no contó. Te dejó caer así horrible. Entramos a otro juego. Vamos a entrar a un juego que se llama Comet Express. O sea es un Comet Express. O sea hay escaleras eléctricas en este juego. O sea está debajo de la tierra este juego. Está rarísimo. Esperemos que no sea tan extremo para que te la siga. Ahorita preguntamos. Sí, si está muy duro no me subo. Sí, no. Pero si está suave, me puedo subir. Me recuerda a los de las guerras de las galaxias de Star Wars que está así trippy versión asiática. Ya preguntamos y la verdad está fuerte el juego así que no me voy a subir. Karen y Lesslie se van a quedar aquí y se van a subir hasta el final ¿verdad? Bye. ¡Oh, increíble! ¡Wow! ¡Ven eso! ¡Está increíble! Una nave espacial. ¿Qué te pareció el juego? Ay no, me mareé mucho. Muchas sorpresas de verdad. Está bueno. No, sí que bueno que no entraste. Qué bueno que no entré. No, hasta duele la cabeza. Sí, me mareé. Oye Rafa, ¿tú no quieres como un poco de adrenalina en tu vida? No, la verdad que sí porque vengo al parque de diversiones y todo se sube menos. Polinesios, como Lesslie y yo ya nos subimos a muchos juegos y Rafa no se ha podido subir. Encontramos un juego donde es y puede estar y son las sillitas voladoras. Eso es algo de adrenalina. Es lo máximo que puedes tener de adrenalina. Ay sí, me avientan ahí, algo feo del parque. A ver, las sillitas voladoras o ese? ¡Cómo me estréo! Seguramente ahí no te va a pasar nada. Entonces ¿no quieres sillitas voladoras? No, ve. Ni siquiera está feliz la gente. Le quisimos dar alguna diversión pero no quiso nada él. Como ya se estaba haciendo de noche y además está haciendo mucho frío afuera, ya nos metimos a la parte techada del parque que está dentro de un edificio. Y hay como muchas tiendas, hay personas que te hacen caricaturas, hay... ¿Qué pasó? Paleta de flor. ¡Wow, qué bonita! Tengo que tener una. Es de hielo ¿no? ¡Wow, no! ¡Qué bonita! ¡Wow! Están raros, ¿qué es eso? Y ahí están las ardillas de aquí del parque. ¿Me los tienes que tener o qué Lesslie? No, solo la rosa. ¿Ya vieron lo que hay en el techo? Hay unos globos que recorren todo el parque. Ven por ahí San José. ¿Es latino? Es la zona latina de la ardilla, aquí está. ¿Qué será? Es una tienda de souvenirs. Acabamos de encontrar algo que nos impresionó mucho, es esta sección de estos pecesitos naranjas. No es el pez que todos conocemos porque este tiene sus dos aletas normales. Esto. También está su amiga la tortuga pero está como molesta. Y aquí está el muñequito oficial de aquí. Venimos a una actividad extrema de Rafa, donde tenemos cinturones de seguridad y todo para que no nos caigamos, ¿verdad Rafa? ¡Estamos! Rafa está enojado. Esto no es divertido para nada. Me pusieron un cinturón de seguridad. ¿Qué es esto? Esto es muy divertido. Tienes que vivirlo. ¡Es pura adrenalina! ¿Qué estás haciendo? Es un nocturno y está súper extraño, no entiendo lo que pasa ahí, vean. ¡Hay fuego! ¡Estoy incendiando! ¿Qué pasa? Pues salió fuego de repente. Llegó la versión latina, quiero que vean esto. ¡No te amo! 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 ¿Qué es esto? ¡No te amo con mi ser! ¡Las latinas, las canines! Polinesios no se pasaron, ahorita acabamos de ver un show en el escenario que era como el show nocturno del lugar, ¿verdad? Muy extraño porque además tenía occidentales, yo quería ver bailes así coreanos. Polinesios no hemos desayunado nada desde la mañana, solo hemos como comido cositas del parque, así que llegó el momento de comer. Pero decimos venir como en un lugar saludable, en un restaurante saludable y vean esto. ¡Qué deliciosura! Es arroz, perdimos a Karen en nuestra aventura, pero vamos a comer. Miren lo que encontramos, la zona de tacos. Y vean aquí están tortillas, si quieres puedes poner todo esto, hay nachos por si alguien se la antoja, o guacamole. Como yo soy una persona saludable, no como Lenny que se hizo taco de carne. Es taco, claro. Yo me voy a preparar una pasta muy buena de limpieza. No puedo creerlo, Rafa, te acabas de perder del mejor parade de Corea. ¿Cómo que el mejor parade de Corea? Por estar comiendo ensalada. Yo estaba aquí y de repente Lesslie dijo, alguien le tiene que grabar esto, los polinesios ya agarró la cámara y se fue y yo me asomé a la ventana y vi como que había luces o algo pero no sé qué pasó arriba, ¿qué pasó? Primero salí y de repente vi como estas navecitas y di que son drones y de repente empecé a ver como carros. En ese momento no pensé en regresar por ti, lo siento hermano. Pensé en subirme rapidísimo a las escaleras y grabar todo el parade para los polinesios. Había unas cosas super increíbles. Todos los carros tenían como muchas luces del futuro. Al final obviamente salió nuestra queridísima ardilla. Pero todo estuvo super increíble, estuvo como muy padre. Tiene una temática neon, o sea estaba muy padre. Como LED. Sí, neon LED porque había como muchas luces y brillaba mucho lo de los trajes. Y también vi que había fuegos artificiales así. ¡Yo me morí! Como fuegos artificiales así. ¿Qué? Está cerrando. ¿Cómo? De repente empecé a ver una explosión de cohetes y yo dije ¿qué onda por esto? Le perdiste todo eso hermano mío. Ya estamos de bebo toda la familia reunida. Karen no sé dónde fue a comer. Fue a comer porque ustedes no me dejaron y dije bueno pues… ¡Ay, Dios mío! Una víctima. ¿Ustedes creen que este parque se parece a Disney o no? Yo creo que el señor que lo construyó dijo yo quiero regresar a Disney y como estaba tan lejos decidió hacer su propio parque. Yo también pienso eso, pero o sea sí está bonito, está entretenido por si te gustan como mucho los parques de diversión y venir a Corea. La verdad es súper entretenido. O sea sí te diviertes. Sí, sí te diviertes. Además las montañas están cool. No hay muchas, pero están padres. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho mucho este video, se fue así de darle mucho mucho amor y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Los amooo!